Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, soy el Pastor Marcial y nuevamente traigo para ti una reflexión de la Hora Silenciosa, hoy en 2 Corintios 11, verso 1 al 15. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de Valde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues, lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravosos. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque nos amo. Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. O, en otras palabras, esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios es una carta difícil de interpretar, pues nace directamente del corazón de Pablo y en ocasiones es difícil interpretar el corazón de otro. Lo que sí podemos percibir en la carta es el profundo amor que Pablo sentía por la obra de Dios, algo de lo que hoy es bastante carente. Hechos capítulo 18, verso 11, nos dice que Pablo estuvo realizando un ministerio en Corintio por un año y seis meses aproximadamente, en los cuales trabajó no solo arduamente en el ministerio, sino también autosustentándose con su oficio de fabricante de tiendas junto con Aquila y Priscila. Eso demostraba con gran elocuencia que su única intención era el bien de los corintios y no el usufructo de ellos. Hay quienes sirven buscando algo a cambio. Este no era el carácter del apóstol Pablo. Él lo manifiesta no con el afán de sacarles en cara, sino de recordarles que su amor era desinteresado y genuino. Verso 7, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde o, como traduce la nueva traducción del viviente, sin esperar nada a cambio. Verso 8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravosos. Los hermanos de Macedonia habían aportado al ministerio de Pablo. En otras palabras, trabajo personal y aportes le permitían a Pablo un argumento firme. Qué maravilloso es cuando sentimos el apoyo de otros para realizar una labor de amor. Esto habían hecho los hermanos de Macedonia, pero debemos saber que no siempre seremos reconocidos por los que servimos y eso no debe ser un impedimento para servir. A Cristo el Señor servís. Colosenses capítulo 3, verso 24. Para entender las líneas del corazón de Pablo en 2 Corintios, debemos saber un poco del trasfondo. En su tercer viaje misionero, volvió a Éfeso y se quedó allá durante dos años. Durante ese tiempo, le visitaron hermanos de Corintios, pidiendo dirección a Pablo acerca de cuestiones que estaban sucediendo en la iglesia. Fue en respuesta a esto que escribió Primera de Corintios. Más tarde, el apóstol se sintió muy ansioso. ¿Cómo habían actuado los corintios tocante a la disciplina que debían realizar ante el gran pecado de incesto en la iglesia? Pablo viajó de Éfeso hacia Troade, donde esperaba encontrarse con Tito. Pero al no hallarlo, pasó a Macedonia. Fue allí donde llegó Tito con las noticias buenas y malas. Los corintios habían disciplinado al creyente caído en pecado y la disciplina había producido fruto y como resultado su restauración espiritual. Gloria a Dios. Estas eran las buenas noticias, pero no todo era bueno. Los corintios no habían mandado el dinero para los hermanos necesitados de Jerusalén, como se habían propuesto. Esto no era una buena noticia. Tito también le informó que los falsos maestros estaban activos en Corintio, poniendo en duda su autoridad como apóstol de Cristo. Estas eran también malas noticias. No eran malas noticias porque afectaba la reputación de Pablo como una cuestión de egocentrismo inmaduro, sino que al poner en duda el carácter del apóstol, la vida espiritual de los creyentes corría en peligro al no escuchar un enviado directo de Cristo. En la vida de un verdadero siervo de Dios no es importante que no te quieran, sino de que la enseñanza no pierda influencia. Esa era la preocupación de Pablo. Dice Pablo en el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese era el verdadero temor de Pablo. No si la gente lo quería o lo apreciaba, sino si la enseñanza de Cristo era afectada, pues él sabía que su instrucción era sana en doctrina y la gente suele dejar de escuchar a alguien cuando le pierde el respeto o el aprecio. Esto estaban causando los falsos maestros en Corintio. El punto es de qué manera logramos que la verdad de Dios sea apreciada. No es una cuestión de nosotros. El propósito de Pablo se deja entrever claramente en los primeros versos del capítulo. No era un celo personal, sino en nombre y por la obra de Cristo. Versículo 2, Porque os celo con celos de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¡Qué maravilloso propósito en la vida! No busco incidencia en la vida del otro para sacar ventaja para mí, sino para traer al otro a los pies de Cristo. ¿Cuáles son tus propósitos en la vida, amado? Pablo estaba dispuesto a todo por lograr este propósito, no por una cuestión de logros personales o desafíos ególatras. No. Cuando alguien ama a Dios, a Cristo con todo el corazón ama su obra, y su obra son personas a las que queremos llevar a los pies de Cristo. Esto dice el verso 11. Lo leo en la nueva traducción del viviente. ¿Por qué? En otras palabras, ¿por qué hago todo esto? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pablo dice que una de las tácticas de aquellos que quieren dañar la obra con intereses personales es disfrazarse como obreros de luz, tal como lo hace el diablo. Cuidado con ellos. Para distinguir lo que viene de Dios y lo que es engaño del diablo, debes entrenar tu percepción espiritual bañándote a diario con la verdad de Dios. ¿Lo haces, amado? La luz de la palabra nos hace ver oportunamente el error. Adiéstrate en la palabra de verdad y no te dejes engañar por los enemigos de la fe. Bendiciones, amados. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.